Yo llegué a un punto de mi vida como maestra, estando en secundaria, en que dije estoy muy aburrida, muy aburrida de esto. Yo sentía que aunque nací para ser maestra y tengo vocación de maestra, me aburrí, me aburrí en determinado momento porque yo no le veía sentido a todo el tiempo y al esfuerzo que yo invertía evaluando y realmente sentía que esa evaluación no generaba en mis estudiantes ningún tipo de interés. O sea, yo empecé a pensar qué tiene, esto qué sentido tiene. Yo me gastaba horas y horas haciendo actividades variadas, haciendo de pronto procesos de evaluación, de pronto diferentes, pero empecé a notar que realmente eso no le estaba generando a ellos interés. Empecé a investigar poco a poco y descubrí que cuando uno como profe empieza a trabajar a partir de los intereses de los estudiantes, como que se conectan ellos más fácil. Entonces yo empecé como a hacer como esa indagación en los estudiantes, a decirles, bueno, si yo pudiera evaluarte en vez de un examen, ¿tú qué pensarías? Y ellos me empezaron a decir, profe, sería tan chévere que en vez de un examen uno pudiera hacer, no sé, un dibujo, representar sus ideas a través de un juego, hacer un juego, hacer de pronto un trabajo en equipo que no fuera siempre individual, porque además yo hacía mucho examen individual y hacía mucho quiz, hacía de pronto mucho taller y yo pensaba que eran actividades variadas, pero en últimas me empecé a dar cuenta que era un patrón igual, era taller solitos, examen y cuises y por ahí una mesa redonda, un debate, pero empecé a notar que mis estudiantes no lo veían tan variado ni tan creativo, sino que lo veían muy aburrido. Entonces cuando empecé a indagar en ellos, empecé a decirles, bueno, ¿de qué otra manera podemos hacer? Ellos me decían, profe, tan chévere sería hacer de pronto un juego, hacer de pronto una representación, hacer un dibujo, hacer algún tipo de esquema, cosas así, profe. Y empecé a organizar y a estructurar como una metodología que tuviera esos intereses de los estudiantes. Empecé a notar que ellos me pedían que de pronto les trabajara a través de imágenes, de dibujos, de esquemas, y empecé a pensar que de pronto los organizadores gráficos ayudaban mucho para que en vez de en un examen súper aburrido me contaran lo que ellos habían aprendido o en un taller que era de párrafo, párrafo, párrafo. Entonces empecé a incluir más bien organizadores gráficos en esos procesos de evaluación. Empecé a hacer gamificación. La gamificación no solamente se puede hacer a partir de TIC. La empecé a hacer en el aula, a incluir juegos tipo concurso de preguntas y respuestas, como si yo fuera la presentadora de televisión y les hacía pues concursos. Empecé a hacerles también juegos tipo carreras de observación para evaluarlos. Empecé a utilizar de pronto algún tipo de rutinas de pensamiento, de retos, pausas reflexivas, donde los ponía a escribir lo que estaban sintiendo en ese momento. Y eso enriqueció muchísimo el proceso de evaluación. Pienso que la clave fue empezar a escucharlos y decirles, venga, qué es lo que ustedes quisieran. Cómo se imaginan que los evaluaron diferente a un examen, a un taller. Y eso ayudó muchísimo, muchísimo. Y eso lo incluí en mi metodología, como empezar a escuchar a la gente y trabajar a partir de sus necesidades. Y lo que yo pensé que era muy variado, resultó que no lo era. Y a partir de esos intereses empecé a variar realmente mis actividades de evaluación y a enriquecerlas. ¡Gracias!